Usted que está especializado en temas norteamericanos, que se pueda dar un golpe fuerte en la mesa y el señor Trump pueda quitar a la malvada Pelosi del Congreso, porque al parecer va a haber una avalancha roja republicana que el Congreso va a quedar en manos de los partidarios del Partido Republicano. Bueno, efectivamente, lo que era claro, lo que es claro, es esto que llamas la avalancha roja. Es decir, los republicanos en las elecciones legislativas del año que viene van a barrer. Lo que ha hecho, además, Trump es que a todos aquellos republicanos traidores que le traicionaron durante la otra campaña, vamos, durante la campaña presidencial, los ha apartado total y absolutamente, lo cual me alegro infinito, porque los ha llevado, no digo a la cola del paro, pero desde luego los ha sacado de la política y, por lo tanto, las posibilidades son tremendas. Como se ha dicho, hay dos opciones. Una, que él se presente como congresista por la Florida y, en ese caso, que le elijan. Pero también, como ha dicho Michael Petit, es perfectamente posible, y es lo que Steve Bannon, que me parece un genio, este sí que es un genio, y no este tonto de lava del Rasputín de Vía Estrecha anti-español de Iván Redondo. Steve Bannon lo que dice es, no hace falta que te presentes por la Florida, porque si tenemos mayoría en el Congreso, podemos elegir de líder del Congreso a una persona externa. Por lo tanto, no es necesario el que hagas esto. Yo lo único que espero es que salga, que como tú bien has dicho, y eche a los infiernos a la malvada Pelosi. ¿Recuerdan ustedes aquella foto con el hijo de Soros? Como si fuera su mamá. Bueno, esta es la Pelosi, que es más mala que un pincho. Pero bien, espero que, de una manera o de otra, le haga la vida imposible a Biden, porque Biden está cometiendo errores tremendos. Se ha dicho el del sur, el de la emigración. Pero en el ejército americano hay un cabreo con él impresionante. Quiere presumir con Putin y con China de poder militar y le ha pegado un tajo a la inversión en defensa impresionante. Están que fuman en pipa con él. Gracias.